La tragedia que vive Gaza está sacudiendo la conciencia de la humanidad, como también lo hizo el atentado terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre pasado, el peor de su historia. Ante esta crisis, además de la condena y el llamamiento a la liberación de todos los rehenes y de la petición de respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, debemos seguir insistiendo también en que sin una solución política que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir.